¡Hola Pequeño Artista! Soy Mariana Olson y este es mi canal donde aprenderás a dibujar fácil y paso a paso. Hoy vamos a hacer un bastón de caramelo. ¿Están listos? ¡Empecemos! Muy bien, necesitamos papel, algo para colorear. Voy a usar marcadores y usaré un marcador negro para dibujar. Ustedes lo pueden cambiar por lápiz. ¡Hola mis pequeños artistas! Hoy vamos a hacer un dulce de caramelo y no olviden suscribirse al canal para que no se pierdan lecciones como estas. Vamos a empezar en el centro y después vamos a ir un poquito hacia abajo, hacia la izquierda y vamos a hacer un círculo. Este va a ser el cascabel que está colgando del moño, que está en medio del dulce. Para que se vea más como un cascabel vamos a hacer aquí dos líneas, una hacia arriba y del mismo punto aquí vamos a hacer otra como una letra V, ¿ok? Y al final de las líneas vamos a agregar dos círculos pequeños, así. Ahí está. Ahora vamos a hacer el moño que está detrás del cascabel. Vamos a empezar aquí en el centro del círculo y vamos a hacer un rectángulo de esquinas redondas. Y ahora vamos a hacer el moño empezando de esta esquina hacia afuera y vamos a hacer una curva que baja. Y desde aquí vamos a entrar y vamos a hacer otra pequeña curva que se conecta con el cascabel. Adentro vamos a hacer aquí abajo como una letra U y en el centro le vamos a poner una línea que va hacia afuera. Vamos a hacer lo mismo en el otro lado, vamos a hacer aquí de la esquina una curva que baja. Vamos adentro un poco, hacemos otra y se conecta aquí en la esquina. Y vamos a hacer la misma curva de aquí haciendo como una letra U. Y vamos a hacer una línea en el centro. Ahí está. Ahora vamos a hacer los dos listones que salen detrás aquí en el moño. Empezando de esta esquina hacia la derecha, vamos hacia abajo. Y vamos a hacer aquí como una letra V de cabeza y subimos. Ahora de aquí vamos a ir hacia abajo un poco, vamos otra vez en diagonal, letra V y se conecta. Ahora sí que ya tenemos el moño, vamos a continuar con el dulce. El dulce va a ser tan ancho como el moño. Vamos a empezar aquí hacia arriba y vamos a ir despacio para que la línea se vaya derechita. Y aquí vamos a empezar a hacer curva hacia abajo, como una letra U. ¿Ok? Ahora vamos a dejar dos deditos de espacio o el ancho de este moño. Vamos a ir hacia arriba yendo alrededor de la letra U. Vamos a bajar. Y aquí vamos a detenernos a la misma distancia porque al final vamos a hacer como una letra U. Va a ser una curva pequeña hacia el otro lado. Aquí abajo vamos a hacer que la línea pase por detrás y va a bajar aquí por detrás. Aquí igual vamos por detrás y baja. Y vamos a repetir esta forma aquí haciendo una curva. Muy bien, ahora sí podemos empezar a hacer las líneas del dulce y vamos a ir en diagonal hacia arriba. Y puedes mover la línea un poco haciendo un poco de curva, curva hacia arriba. Por detrás de este listón vamos a hacer una línea más. ¿Ok? Ahora sí vamos aquí arriba y vamos a seguir haciendo líneas en diagonal de esta esquina hacia arriba. Dejamos un espacio y vamos a hacer otra. Y vamos a continuar haciendo las mismas líneas hacia arriba. Ahora dejamos un espacio y seguimos. Vamos a seguir haciendo estas líneas hasta que lleguemos a la curva. Ahora estas van en rojo, blanco, rojo, blanco. Vamos a hacer una más por rojo. Ahora, cuando llegue aquí a la curva vamos a empezar a abrir las líneas un poco hacia arriba. Empezamos aquí a la misma distancia y abrimos la línea. Vamos a hacerlo de nuevo aquí hacia arriba y abrimos la línea para que nos quede más espacio aquí que aquí. Vamos a ir hacia arriba una vez más. Y vamos girando las líneas hacia abajo. Aquí nos está quedando un espacio más grande. Y la última se conecta en la esquina. Lo último que vamos a hacer es que vamos a ponerle unas hojas navideñas en la parte de atrás. Y vamos a hacer hojas muy puntiagudas. Vamos a empezar con una curva hacia abajo. Curva hacia abajo. Y terminan en punta. Y si aquí ves, se va a pasar por detrás del dulce. Vamos a hacer otra vez una punta y baja en curva. Y voy a seguir haciendo ahora las curvas al revés. Vamos hacia abajo. Haciendo curvas hasta que se conecte con el dulce. En el interior le vamos a poner una línea que cruza y aquí vamos a dejar un espacio sin tocar. Y vamos a hacer algunas líneas como letras V en el interior. Así. Ok. Ahora en el otro lado vamos a repetir los mismos pasos haciendo líneas que hacen curva y terminan en punta. Y vamos a ir alrededor. No te olvides de la línea que va adentro con sus letras V. Y listo. Ya terminamos este dulce navideño. Y ahora sí viene mi parte favorita. Vamos a colorear. ¡Vamos a colorear! Muy bien pequeños artistas ya terminamos. Así es como mi dulce quedó. Y ya con los colores resalta muchísimo. Aquí agregué un color verde para el moño y un color amarillo para el cascabel. Podrías cambiar estos colores si tú quieres. Al final esperé a que el color rojo se secara y agregué un color rojo más oscuro en este lado. Y después cambié la sombra para el interior aquí arriba. Además agregué un color gris muy clarito aquí adentro en esta curva. Pero lo puse en este lado un poco más para que le diera una forma 3D. Y al final tomé una crayola o puede ser un color pastel para agregar algunas luces. Y fui sobre las partes rojas agregando solamente algunas líneas. Cruzando estas partes y lo hace ver como que brilla. Le da mucho más forma 3D. Así que si te gustó este video no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas lecciones como estas fáciles. Y paso a paso. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!